Hola, yo soy Franco Escamilla y esto es Tirando Bola, temporada 3, episodio 2. Ahora sí lo dije bien, por el que estaba mamando en los comentarios. Llené de risa ese chiste, güey. Aquí está otro que nada risa, güey. Mis hermanos, perdóname si fangirleo mucho el día de hoy, pero está con nosotros aquí en Tirando Bola el maestro Rogerio Ramos. Don Franco Escamilla, chingado, qué honor que me invites a esta madre que no sé jugar, güey. No te afueres, güey. Me vas a poner una chinga bruta, pero no le hace. Mira, aquí lo que se trata es divertirse. Ah, no, no, eso sí. Y la lana, pues a ustedes sobran. Ah, cabrón. Entonces, ¿qué son pinches 10 mil pesos? No, hombre, chingada madre, hombre. Chingada madre. Eso, esos son 10 mil pesos. Ahí te va, ¿tiene alguna asociación que le gustaría que apoyáramos? Sí, sí. Que no sea los hijos de Rogelio la asociación. Ah, no, entonces no, los nietos sí. Ahorita buscamos una asociación. Sí, no, no, sí. Sabes que yo hago por ahí, digo, está mal que lo diga porque ya no tienen chiste, pero hago algunas, a veces shows en Torreón para algunas asociaciones que realmente sí se chingan para ayudar a gente que lo necesita muchísimo. Hicimos hace poquito, junto con, hicimos siete presentaciones en el Teatro Isauro Martínez. ¿De Agrapa? En Torreón, no, 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 no. Ah, y hubo ahí una participación con ellos, con Sonrisa Azul, que es para los niños con autismo. Sonrisa Azul, niños con autismo. Con autismo. Hemos hecho otra para unos niños que tienen cáncer. Eso está cabrón, güey. O sea, niños con cáncer, niños chiquitos que platican. O sea, yo estoy en el show y la acabamos y la madre con las mamás y las mamás. ¿Contaste chistes de cáncer? No, güey, no soy tan lojete, güey. No, no. Y sí me sé, güey, pero no. No, no conté, güey. Pero la bronca fue que oyes a los niños en serio, güey, decirle, ¿a ti cuándo te llevan de vida? No mames. Ay, güey. Eso está de la re chingada. Entonces, sí, sí es algo muy cabrón. Entonces, nosotros apoyamos cuando se puede a todo ese tipo de asociaciones. Pues, usted dice, ¿con cuál vamos? Ya está. Ahorita lo vemos para los niños con cáncer. ¿Para niños con cáncer? ¿Tiene el nombre de la asociación? Sí, no me acuerdo cómo se llama, pero... Ahorita ahí es su sobrino. Por favor, aquí. Mi sobrino. Ah, no es su sobrino. Mi novio, güey. Es mi hijo, cabrón. Es mi hijo el de la MAC. ¿Seguro? Hombre, chingado. Bueno, es él el de la MAC. No sé si sea mi hijo. A mí cuando nació me dijeron este niño... Porque lo dijo con unos huevos. Sí, 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 sí. No, no, yo... Pues que la seguridad la tiene la mamá, güey. Nada más, güey. ¿De qué es de ella? Porque de que sea mío, a lo mejor ni ella tiene la seguridad. Usted lo mantuvo. Usted le iba a comer, es suyo. Sí, 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 es mío. Lo que está del pinche corral. ¿Cómo se llama? Rogelio. Por lo menos, si no es mi hijo, es mi tocayo el cabrón. ¿Te puedo tutear? Por favor. Perfecto, porque luego me estoy brincando uno a otro. Porque yo no sé por qué chingando me hablas de usted, güey. Como que te... ¿Por admiración? Ah, yo me dije, pues, ¿por qué pinche viejillo me va a decir? No, no, no. ¿Cuántos años tiene? Voy a cumplir 59 dentro de un mes. Fíjate nomás, güey. Aunque parezca de más. No, se ve mucho más joven. No, no mames. No, mames. Estás mamando, cabrón. Cumplo 59 en junio. Aquí, abre un pichón. 59 años. Ahí va. ¿Me toca abrir? ¿Me toca abrir? ¿De qué lado? ¿De qué lado? Ok. Ya le iba a pegar a esta. Ya le iba a pegar a esta. Dije, está más fácil porque son un chingo. Se me hace que ahora sí vamos a ganar, bichicuero. No, no, sí van a ganar. ¿Y luego qué? ¿Y el puntito rojo este qué es? ¿Para qué o qué? Pues ahí es como el centro, para que ubique el centro de la bola. ¿Y a cuál le tengo que dar? De preferencia a esta, para que abra juego. ¿De plano nunca has jugado? No, güey. No, no. De veras, cabrón. No, no, no. Neta. No, no. No, yo he visto en la tele cómo le hacen. ¿En secundaria qué hacías, güey? Estudiar, cabrón. Pues, ¿cómo que qué hacías, güey? Ah, eres de esos. Pero sí, ¿alguna vez viste una partida de billar? Sí, 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 sí. Ok, sabes que hay lisas y rayadas. Tengo amigos huevones. Tengo amigos huevones. Presente. ¿Y luego qué, güey? ¿No cayó ni una? ¿Y ahora qué? No, pues ahora vamos a ver. Si yo meto una, vemos si es lisa o rayada. Y ya me toca meter a mí puras lisas o puras rayadas. Ok. O chicas y grandes, como quieras ver. Ok. Mira, voy a intentar ir por la quince. ¿Quién sabe cómo? Ahí, lo que hice, no fallé. Estoy preparando el siguiente tiro. Ah, mira qué chingón saliste. ¿Y yo le puedo tirar a cuál? A la que quieras, menos a la ocho. La ocho es la que vamos a meter al final, ¿va? No, estoy bien pendejo, güey. No, no, no. Estás preparando el tiro para el otro lado. Ah, para ti, cabrón. Sí, gracias. Pero no, yo no soy tan avanzoso. Ah, qué chingón saliste. Mejor voy a meter aquella. Yo sí, güey. Yo sí, si me la dejas ahí, como que para que te la meta, te la meto. Qué bueno que me dice, para no dejársela. No, no. Ahí ya me toca a mí las lisas o chicas, como lo quiera ver. Entonces ya, como lo quieras ver, tú tienes que ir por las rayadas. Ok. Ok. Ok, pero ahorita que yo vuelvo a cagarla, que no. No te pulpo. Entonces... ¿Sabes si un día vi jugar a Aldo, güey? Nada. Metió la primera y el otro pute ya no metió ni una, güey. Metió todas. Sí. No, lo hizo aquí en el programa. No, no es que... O sea, aventó a acabarse el ruedo en una ronda. Aldo está muy cabrón para jugar esa madre. Es que ese güey, para que veas, no fue a la secundaria. No, no, ni a la primaria, creo. Mira, ahí me mamé. ¿Por qué? O sea, porque fue un tiro muy cabrón el que hice. Pero... O sea, ni tú sabías que le ibas a hacer. Pero X. O sea, no te fijes. Ok. Ahora, 59 años de edad en junio. Sí, señor. ¿Junio qué? Perdóname. Junio 11. Ok. Soy Géminis. Los Géminis tenemos doble personalidad. Y en el caso mío, las dos personalidades están culerísimas. Bipolar, que le llaman ahora. Sí. Ay, ¿y cuántos años de carrera en la comedia? Treinta y... Ya no sé, güey. Treinta y tantos chingos. Empecé a los 24 para que le... Ok. Pues sí, treinta y... ¿Cinco años? Fíjate, ahí estamos... No meto ni una, güey. Ahí está la nueva generación haciéndole pedo por cinco años de carrera, diez años. Sí, ¿verdad? Treinta y tantos años de carrera. Sí. No, pero es que ahora... Treinta y cinco. Ahora con las redes sociales, las carreras se... Digo, el que tiene talento, ¿no? Crece en chinga, güey. Antes estaba muy cabrón porque... Pues las pinturas rupestres y la chinga, o sea, era mucho más difícil. Ah, me mamé, me mamé, me mamé, me mamé. Qué bárbaro. O sea, qué placer para ti estar viendo esta clase de tíos. La verdad, sí, güey. Te envidio, te envidio bien, cabrón. Sí, si quieres... Hijo de la chinga. Porque a mí me invitas para ridiculizarme, cabrón. Nada más porque... No te voy a dar los huevos. Se te voy a dar los huevos. A ver si no meto la ocho y ganas. Ojalá, ojalá. Nada más para que se te quite. ¡Ay, hijo de puta! Vamos bien, vamos bien, le toca. ¿Te ofrezco algo de tomar? Están diciendo que sí es cierto, últimos tirando bolas, no les ofrezco nada de tomar. ¿Cerveza? No tomo, ese es otro pedo. No tomo yo, güey. No tomo alcohol, güey. 59 años, no tomas, no te drogas, no juegas billar. No juego, nunca me he drogado. ¿Y eso? Nunca me he drogado. No sé, güey. ¿Qué desperdicio de amistades? No, y qué desperdicio de cara, cabrón. Dejarte de amistades. ¿Un refresco de cola? Sí. ¿Un agua mineral? No, agua mineral no, porque tengo piedras en los riñones. Aparte, ¿cuál era la que dicen que trae ahí? La peña fiel, es la que trae arsénico. Pero yo soy de Torreón, no, una coca normal, güey. Ok. Yo soy de Torreón, el agua tiene arsénico, ya el agua mineral me la pela, güey. Yo pensaba que todos en Torreón tomaban leche, fíjate. Me sacas de onda con ese pinche, con esa creencia, güey. Sí, yo sí tomo leche de vaca, ok, de vaca, de burra, ¿no? No, de burra, no. Entonces, ¿empezaste a los 24? Más o menos, 24, 25 años. ¿Estudiaste alguna carrera? Me salía a mediación, güey, porque me casé, güey. Me casé, estaba, yo estaba estudiando la carrera en Monterrey, güey, aquí. Ok. En el glorioso CEU, güey, estaba estudiando, porque estaba sin irme de mi casa. Fíjate, yo salí de la prepa y empecé a estudiar leyes en Torreón. Y dije, no, se chingaron, no es para mí. Lo que no era para mí era estar en mi casa, me entiendo. Me daba mucha hueva, porque mi papá era de los de antes. Sí, yo soy de antes, imagínate mi papá. Sí, sí. Entonces, este... Yo siempre quise dedicarme a algo que tuviera que desvelarme en la noche, güey. Como velador. Sí, sí, prostitución, pero también se me hace muy culero cobrar por algo así, ¿no, güey? Sí. Yo cojo sin cobrar. No me digas. Sí. Muy mal, porque... No, no. Como dijo el Guasón, si eres bueno para hacer algo, nunca lo hagas gratis. Gratis, sí. Pero no soy bueno yo, ¿eh? Sí tiré yo y no metí nada. No metiste nada. Mira, aquí está peligroso, te voy a recomendar que te alejes de esta zona, porque un toquecito y entra esta y no debe de entrar. Que se entre al final. Que me aleje yo o... No, o sea, cuando vayas a tirar. Que aleje las bolas. Exactamente. O sea, deja las bolas de acá aquí mucho. Entonces, ¿te casaste a los cuántos? A los 20, güey. Mi primera hija nació... Yo ya iba a cumplir 21. El día de mi cumpleaños 21 nació mi hija, güey. Qué bonito, te cagó la fiesta. Sí, sí. No, 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 no hicimos fiesta, güey. O fiesta o pagaba el parto. ¿Tú cómo ves? Ok. Sí, nada, madre. No he hecho ni una, hombre. Estás súper morro. Sí, güey, sí, sí. No, güey, yo me acuerdo... Digo, mi hija me la ponen aquí, güey, el día de mi cumpleaños aquí cuando nació. Dije, ay, cabrón. Yo me acuerdo perfecto de la cara de mi hija recién nacida y yo decirle, hijo, mija, qué papá tan pendejo te tocó. Y ahorita la veo y le sigo diciendo lo mismo. No, no cambia, ¿no? Sí, no. Sí, cambió su cara. Lo que no cambió fue el papá. No, 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 le sigo diciendo lo mismo. Y a los otros cabrones hijos también les digo lo mismo. Qué papá tan pendejo les tocó. ¿Cuántos hijos tienes? Cuatro. No, no, mami, me invitaste para ridiculizarme aquí con tus seguidores, cabrón. No, 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 te está tocando un buen día, ¿eh? Porque en general no soy tan efectivo. Tengo cuatro hijos. Ya, ya ves, ya salió el verdadero yo, para que no digas. Tengo cuatro hijos, dos hombros y dos mujeres. ¿Con la misma? Con diferentes señoras, pero sí con la misma, sí. Me puse yo solo, está bien, está bien. Sí, este... No, es que esa no va a caer, no va a caer ninguna. Es más, el chingue a su madre, la que caiga, que no le voy a ir dando a ninguna, güey, para acabar la de chingar. ¡Ah, su madre, güey! ¡Cayó una mía! De cagada, güey. Sí, cayó una mía, pero... Ah, no, pero mames, a ver. Sí. Sí. No, güey, sácala de la chingada. Pero es válido, es válido. No, 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 tampoco me des chanza, cabrón. No me humilles, güey. No, es que sí se vale que tú metas bolas mías. O sea, no debes de hacerlo, de preferencia. No, o sea, las de villar. Ah, las de villar. Sí. Ya, cabrón. ¿Y luego qué? Si meto bolas tuyas, ¿qué? ¿El mérito de quién es? Pues yo nomás me dejo querer. No, hombre, no valgo para una chingada. No iré a echar ni una, güey. Sí, ya metiste una a mí. No, pero una que valga para mí, güey. Como en cero no te quedaste. A ver. ¡Ay, no la vayas a cagar, tranquilo! ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Los pinches comentarios de esos... ¡Ay! Los comentarios de tus... ¿Para qué invitas a ese pinche viejillo pendejo? No, hombre. Que les valga madre, cabrones, ¿eh? No, para... Si hubiera alguien que no lo conozca, que lo dudo... No, yo sí, estoy seguro que no me conoce. ¡Ay! ¡Ay, me chingas, madre, hombre! Y lo metí la blanca. ¿Te vas a dar chance de que no te salgas? No, no, no me dé chance, güey. Me recaga que me están dando chance. Bueno, entonces hay que sacar la bola que metiste. Yo prefiero perder por pendejo a que todavía me dé chance y todavía pierda, güey. Se me hace peor, güey. Habítenme asco, no lástima. Sí, 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 sí. Va, se la compro. El señor Rogelio Ramos, les voy a platicar cómo lo conocí. Ahí va. En aquel entonces, Jesús dijo a sus discípulos... No, perdón, me estoy viendo... Estaba leyendo ahorita otro pedo. Trabajábamos en Unicornio Azul. Sí, señor. Y tuve el gusto de que me mandaron a trabajar... En aquel entonces estaba el Unicornio Azul 3, que era... ¡Ay, hijo de la chingada, voy a echar la 8! ¡Ay, hijo de sus... Y la bloqueas bastante bien porque ahorita a mí me toca meter eso. Entonces, me mandan al Unicornio Azul 3, que era de las primeras veces que yo iba a esa sucursal, a la que estaba en las torres, ¿te acuerdas? Sí, cómo no. Boulevard Acapulco, casi. Boulevard Acapulco. Y el elenco... No me acuerdo quiénes estaban, pero yo abría... Puro pendejo yo. Me tocó abrir, luego se subió otro compañero, luego otro compañero, y cerraba Rogelio Ramos. Y, ¿te acuerdas el gerente, güey, un señor grandote? El señor Quiroga, claro que me acuerdo, un bigotón. Bigotón. Sí. Bigotón. No, no, yo no sé. A pinche franco. No, no, un señor grandote, así toscote, pero muy amable. Era un... Es, digo, no sé, estoy... Muy caballero, muy elegante, una persona muy agradable. Me dice, oye, quédate, porque viene Rogelio Ramos. Ajá. Y le digo, ¿sabes qué? No lo conozco. Y tú, preguntando, como están preguntando los millones de seguidores tuyos, ¿quién es ese hijo de su pinche madre? No, no, yo dije, no lo he visto su show. Y me... Y chéngate, esto es real, ¿eh? ¿Qué tan bueno está el show? Digo, no mames, la desvelada de quedarnos acá. Y me dice, sin decir nombres, ¿te gusta el show de fulano, de fulano, fulano y fulano? Yo, sí, esos son muy buenos. Ok, los chistes son de Rogelio Ramos. Hijo de la chica. ¿Qué me dijo? Sí, pues sí, eso se dice. Dijo, esos shows que te gustan, el show original es de este señor. Dije, ¿en serio? Sí. Ah, cabrón. Entonces me quedé, y me acuerdo mucho que contaste de una bicicleta, de cuando salís de vacaciones con tu papá. Sí, puta madre, sí. Todo ese show, y fue 50, 55 minutos, que fue un cague de risa. Me acuerdo, y no lo digo porque estés aquí, me acuerdo haber llegado a casa y decirle a mi esposa, creo que acabo de ver a mi comediante favorito. Le dije, te lo confirmo luego, pero me falta ver el otro show, porque a mí no me gusta juzgar a un comediante por una vez que lo vi. Ah, con el primero, sí. Si le va muy mal, digo, me espero a la segunda. Si le va muy bien, digo, se me hace que es bueno, no sé. Y me tocó verte otra vez en el Unicornio 1, y dije, no, man, ya, ya, esa vez llevé a mi vieja para que también viera el show, y los dos fascinados. Digo, y te lo he dicho a solas. Ah, cabrón, eso a solas, ¿no? Te lo he dicho desnudos. Ay, Franco, quedamos de que debes decir eso. Hijo de su pinche, man. Mira, ahí, espérame, ahorita seguimos cuando estamos encuerados. ¿Cómo le vas a hacer aquí si las dos que están aquí están? Todas son mías, cabrón. Todas son tuyas. Fíjate, tengo que darle toda la vuelta para poder pegarle a la ocho y a ver si cae. ¿Y para qué le vas a pegar a la ocho? ¿Quieres perder o qué? No, porque yo ya metí todas las mías. Ah, ok. Entonces, cuando ya acabaste las tuyas, ahora sí ya metes la ocho. Lo que voy a hacer ahorita es intentar triangular el tiro. A la chingada. A ver, a ver. Habla como si supiera el cabrón. No, no, la teoría la traigo. Ok. Si entra maestro Aldo, quiero que estés orgulloso de mí. Si no entra... Ah, te enseño Aldo. Qué chiste, cabrón. Pues qué chiste. Digo, me dio una clase. Nada más. O sea, vino a darnos cátedra el inicio de la segunda temporada fue con Aldo. Está muy cabrón ese güey. Está impresionantemente cabrón. Pero a ver... Y para tirar chingazos también. Dijo en su pinche madre. Hasta te cuento una de esas. No, no salió. Pero bueno, ahí como no le pegué a la mía, sacamos bolita. ¿Y luego qué, güey? Este... Ya de ahí me acuerdo... Echa las mías, güey. Echa las mías ya, güey. No, vas tú. Ah, chingada. De hecho, saqué la blanca, la que no era. Vas de aquel lado. ¿Y luego qué, güey? Ah, no, no me caí. Pendejo, perdóname. Ok, la chingada. Ahí es donde estaba. Abusas porque no me sé las reglas, cabrón. Ahí está, ahí está. No, perdóname, me la saqué de la cola esa. Ahí está. No, ¿sabes qué? Siempre sí. Ok. No, 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 no. Y según tú, tú... La clase que te dio, Aldo, ¿cuál es la que yo debo de meter ahorita? Yo creo que la 12, que la tienes aquí en corto. Ok. Y yo me alejaba ahorita de aquí porque está peligroso. Pero le pego ahí y va a pegar ahí, güey. Le das un toquecito como aquí. Toquecito. ¡Aldo! Más o menos, más o menos. Chingada madre. Más o menos, más o menos. Pero mira, ya saqué la bola porque dijiste que no quieres que te tengan elástico. Sí, no, no, no. Ni madres, no. Te pegas con los huevos, cuervo. ¡Ay, hijo de puta! Ok, tú tú ven, tú tú ven. Tú tú ven. ¿Y por qué...? Bueno, ok. A los 21 años, me dijiste, nace tu primera hija. Sí. Tú estudiabas para ser abogado. Sí. ¿En Torreón? Y no te salgo. Me vengo a estudiar aquí a Monterrey. No, me voy a estudiar a Ciudad Juárez, güey. ¿Sabes por qué me fui a Juárez, güey? Déjame te digo por qué, güey. Por puto. No. Por puto. Yo me quería Guadalajara. La neta, sí me quería Guadalajara, güey. Yo quería una carrera. Anduve a buscar. Fíjate, pinche... Todavía no me casaba, güey, obvio. Porque yo siempre he sido muy fiel. Muy bien. Yo quería una carrera donde hubiera un chingo de viejas, güey. Ok. Sí. Entonces, vi que... ¿Cómo sobrecargo? No, no seas, güey. No, decía que administración de empresas turísticas. Ok. Y yo dije, me voy a Guadalajara. Le dije a mi papá. Oye, papá, no, pues mira que la chingada que me quiere ir. Son muy buenos los maestros allá. Ay, sí, sí. Y mi papá me dijo, y nomás ahí, ahí, en Guadalajara. Le dije, pues no. Ay, hijo de su pinche, man. Ay, sí, como si ya... Mete la negra y pierda. Todavía la voy a perder, güey. ¿Qué cambia? Entonces, este... Mi papá me dijo, no, yo tengo conocidos en Ciudad Juárez. Y mejor te vas a Ciudad Juárez. Chingue eso. Para mí fue una... Que también hay muchas mujeres. Sí, sí, pero... Pero yo me quería ir a Guadalajara porque allá conocí a alguien. Ah. Entonces... Ya traías cola, pues. Llévala rechingada, no meto ni una, cabrón. Si ya metiste dos, nada más que las tenemos que sacar porque... El pedo es que no metas la blanca, ese es todo tu pedo. Lo demás va bien. ¿Por qué el racismo, güey? ¿Por qué la blanca no y la negra tampoco y la chinga? ¿Por qué el pinche racismo? Es como el ajedrez, güey. Que ves que empiezan primero las blancas. De hecho, alguna vez vi en una película, no recuerdo si era... La de Clerks o una de esas que hablan de que este es un deporte racista. ¿Deporte de esta madre? De entrada, tengo entendido que es deporte. Ah, cabrón. Lo cual me hace a mí... Un deportista... No, y Aldo es un olímpico. Sí, no, Aldo ya es de alto rendimiento, güey. Y aparte, yo soy envidiestro, güey. Ah, la chinga. Yo no hago esas mamadas, güey. No, no, o sea, yo te manejo los dos perfiles. Ah, cabrón, a ver, güey. No te voy a mentir. Con esta la cago. Pero mira, ahorita se salió. Nada más que este tiro está imposible. No le puedo pegar a la ocho sin pegarle a una de las tuyas. Si se viene por aquí así, ¿le da vueltecita aquí tampoco? No, está medio cabrón. Pero a ver, tu idea no es mala. No te voy a pegar, amigo. A tu guayjado, ¿cómo es? Mi hijo, güey. Ah. No, no salió. ¿Y echaste la ocho, güey? No, pero no. No, te la pelas, ya perdiste. No, era. Y vas tú. ¿Y a cuál le tiro yo? Pues todas son tuyas. Por eso, pero tú dime cuál es más fácil que eche, porque aquí parece que... ¿La nueve? Sí. Viendo así de la dedo. Cabrón. Mira. Ya me lo teme en sus rabos, maestro. Y te mandan a Ciudad Juárez. Sí. A estudiar ley. No, turismo. Sí. Y entonces, este... Me va de la chingada, güey, porque pues no, era pura hueva yo, güey. Ajá. Y... Y antes de que mi papá se diera cuenta de que la andaba yo cagando de amarillo, ¿sabes qué, papá? No, de plano de amarillo tampoco es para mí. Mi papá me dio... Muy bien. ¿Ya ganó usted? Pero es el mejor de tres partidas. Ah, ok, ok, ok. Entonces mi papá me dio la chanza, güey, porque mi papá confiaba en mí. Chinga, o sea, lo agradezco toda la vida, pero no me lo merecía yo esa pinche confianza. Le dije, no, la quiero seguir en Monterrey. Porque unos primos míos se venían para acá, güey. Y aquí está en corto Torreón. Sí, Torreón está de volada, sí. Entonces me vine a Monterrey y seguí de huevón. Reprobaba, o sea, ya ves, la pinche vida de hueva, ¿no? De mal estudiante. Ya. Y... No, yo no pisteaba, güey. Ah, es cierto. Ni hasta la fecha, güey. Nunca en mi vida me he puesto pedo, güey. No me digas. Nunca en mi vida, nunca en mi vida. ¿Lo empedamos o qué? No más para ver qué hace. No más para ver qué hace. Y luego, güey, embarazo a mi novia del que vivía en Torreón. Ok. Viviendo en Monterrey. Sí, pero yo iba y venía, güey. No creas que era el de aquí, güey. Yo nunca en mi vida había trabajado, güey. Yo, mi papá, o sea, yo... Quiero irme a Guadalajara a estudiar y a Juárez y a Monterrey. Mi papá me alivianaba, güey. Sí, ándele, vayas. Claro, dinero. Sí. Digo, no dinero, pero mi papá estaba bien económicamente, ¿no? Y yo me iba los fines de semana desde Juárez, cabrón, y desde Monterrey, porque durante muchos años yo pertenecía al club hípico. Ah, con... O sea, en chico de hippies. Hípico, hípico, no, hípico, no, hípico, de salto de obstáculos a caballo. Ah, ¿tú montando brincabas? Sí, sí, durante 15 años hice eso, güey. ¿Nita? Cuando estaba delgado, güey, y joven, y bonito. Entonces, este... ¿No la vi venir? Fíjate. ¿Fresa? Sí, sí, no, no, tengo que estar... O sea, ¿cómo se llamaba tu caballo? Fíjate, tuve dos. ¡Oh! ¡Oh, va, cabrón! Ay, papá, le iba bien ahí, pues teníamos, pues qué, dos caballitos. Bueno, pues, o sea... Club hípico. A mi papá y a mí no, güey. Sí, no, es que sí era fresón mamón, güey, ¿sabes? Ahorita que me dijiste que los cazadores, yo estaba en el club de casa y tiro, güey. No, es cierto. Sí, güey. Eres cazador. No, nunca me gustó la cacería. No, ¿sabes por qué? No me gustó la cacería por huevón, porque es andar caminando a las cinco de la media. No, chingué, no, 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 no. Y hace un frío de su reputa madre y no hay dónde cagar. ¿Tienes en el box? No, o sea, todo eso no me gustaba, pero al campo de tiro íbamos a tirar, o sea... Vida de pinche huevón, güey, de huevón. Y entonces, ¿sigo yo o qué? Sí, no hemos metido nada, le puedes pagar la que quieras. Entonces, este... Pues así está el pedo. Bueno, no va a entrar ni una nunca en la pinche vida. Y... Y... Pues tuve que empezar a trabajar, güey. Porque mi papá, güey, cuando le dije que mi novia estaba embarazada, me dijo, bueno... Este... ¿Qué te parece si hablamos con la muchacha y con sus papás? Te haces responsable tú. Le das tu apellido al niño, que al final fue niña. Y este... Sigues estudiando. Y pagamos todas las consultas, el parto y todo. Acabas tu carrera y cuando acabes la carrera, te casas con ella. Y yo, pendejo, le dije, no, papá, ¿cómo la voy a dejar con esa pinche bronca? Me tengo que casar, dijo mi papá. Si te casas, estupido. Y tú arreglatelas como puedas. Y yo muy chingón, le dije, pues me las arreglo como pueda. No te necesito. Nunca en mi vida había trabajado en nada. Entonces empecé a trabajar de office boy, güey. Me llevo mis caballos. De office... No, ¿cuáles pinches caballos? De office boy. De office boy en la Pepsi Cola, güey. Wow. ¿Sí? Y puse un puesto de hamburguesas con mi entonces esposa. Entonces de eso vivíamos, güey. Y luego de ahí me cambié a otra de ventas de una empresa que se llamaba US, así, U-S, Yus, Sanitary de México, que vendían... ¿Pasas? No, vendían este... ¿Mingitorios? No. Líquidos goteadores para los mingitorios, desengrasantes industriales. Ah, ya, ya, ya. Y esas madres, ¿no? Todo lo que es limpieza. Sí. Ok. Ahí, ahí trabajé. No, no, tú platícame, yo te escucho. Y... Y luego me divorció, güey, porque pues a mí me ha quedado mucho pinche vuelo, güey. ¿Me entiendes? Ya había entrado yo a Vergel, güey. ¿Vino? La compañía de vehículo de Vergel en ventas y relaciones públicas, y ahí ya me iba bastante mejor, güey. Y anduve de cabrón un tiempo, y pues mi esposa de ese tiempo, pues no sé por qué no le gustaba que yo anduviera de cabrón, ¿verdad? No sé, delicada que salió. Qué hueva. Qué hueva esa gente. Sí, sí, sí. Qué hueva esa gente. Entonces me divorcio, güey. Con tres hijos ya. Ah, cabrón. Sí. En nueve años de casado, tres hijos. Ah, bueno. Uno cada tres años. Y este... Pero duraste nueve años de casado. Sí. O sea, que estarás de acuerdo que para... Si tú me dices, estos dos chavitos tienen 20 años y se tienen que casar porque está embarazada a la chavita, uno dice, van a durar un año. Sí, no, no. Dos, a lo mucho. No le ves venir nueve. Sí, duramos ocho y cacho años de casados. Tuve tres hijos de divorcio. Ah, qué pendejo. Y tuve yo un tiempo solo. Muy poquito. Y luego conozco a la mamá de este niño. Y me caso con ella ya a los treinta y tantos años, ¿no? Ok. Y tuve... Tuvimos a este muchacho. ¿Cuántos años tienes? 24. Ok. Ándale, por primera vez que me dieron una chingada madre. ¿Está? ¿Vas listas? Y... Y entonces, este... Pues ya empiezo yo a... A hacer comedia, güey, porque yo le fui a ofrecer... Le fui a ofrecer el... El Brandy Vergel a un amigo que tenía un barro. Y el güey no me pelaba, güey. El güey estaba en otro pedo. A chingameter a negra. Te quejabas que no metías nada. Empezamos, güey. No, esa no vale, esa no vale. Va de nuevo, va de nuevo. Safi, Safi. Es que eso era el tónico, güey. Pensé que era el azul, güey. Ah, no mames, no crees en la Virgen ni en los santos. No creo, güey. No creo. Ese es otro pedo con los que he tenido problemas, güey. ¿Por qué, hombre? Porque no creo ni mal, güey. No es creyente. No, güey, no creo. Y yo cuento chistes y rojos, se me emputa la gente porque digo cosas de los curas o de las chingadas. Entonces, este... Yo le quiero vender a este cabrón. Le cuento unos chistes y las chingadas. Y el güey no me pelaba porque el güey estaba escuchando un cassette, que en ese tiempo eran cassettes. Ajá. Y se le reventó el cassette y entonces el güey decía, a ver, tráeme una pinche cinta de un diurex aquí para... Y yo me pelaba. Le digo, ándale, cabrón, ya fírmale aquí, güey. Para traerte unos vinos. Y yo te canto la canción esa que estás escuchando, güey. Te la canto. Y luego... Estaba facilita, ¿no? ¿Cuál era la canción? Ánimas que no amanezcan, de Manolo Muñoz, güey. No tengo gusto. Son gente que tú no habías ni nacido, güey. Ok. Entonces, este... Entonces, le canto la canción. Y dijo, oye, güey, ¿cantas? Pues sí, poquillo. Y este... ¿Y cuál otra canta? Le dije, no, güey, yo de cotorreo, a veces imito a Juan Gabriel. Y a ver, güey, ¿a quién chingados más? Y luego le conté unos chistecillos ahí que ni me acuerdo. Yo era de pinches chistes. Y me dijo, oye, güey, ¿cuánto ganas ahí de vendedor? Pues tanto al mes. Tanto al mes, o sea, tanto al día ganas. Mira qué cabrón, este güey sí la se echa. No, la visa fue de caca. Y va a caer la otra, cabrón. ¿Y cuánto ganabas más o menos? No me acuerdo, güey. Pues por decirte 15 mil pesos a lo mejor, ¿no? Al mes. Ok. Me dijo, por ocho horas de trabajo. Te voy a pagar lo mismo que ganas en un día de ocho horas de trabajo por quejales aquí a una hora. Digo, ¿haciendo qué? Eso que hiciste, güey, cantas y cuentas chistes. Va. Y así empecé, güey. Porque todo el mundo dijo que yo... No, yo seguía en las dos chambas, pero la compañía de venícolas del Vergel la compra Bacardí. Ajá. Bacardí Compañía, compran la venícolas. Y a todos, güey, que éramos un chingo, nos dan gas. Ah, nomás. Y me quedo sin jale, güey. Y este... Pero ya tenías la oferta de cantar en el bar. Sí, pero no podía vivir nomás de eso. Ah, nomás te pagaba lo de un día. Sí, 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 sí. Y entonces el cabrón este, el director de Vergel, se va de director a una empresa de pollos. Ok. Que se llamaba Trasgo o Tyson. Y ahora ya echaste una que es mía. Qué bueno, ya para tener una yo. Sí, sí. Y sigues tú de tirar. Este, entonces... Trasgo, sí las conozco. Sí. Y ahora se llaman Pilgrims. Ahora es Pollos Pilgrims. Y cuando el güey me... Él se va de director de... Oh, que la chingada. Otra vez la blanca me lleva la chingada. Y sacas bola, güey. La que ya te había metido. Ahora la sacas. No, ¿cómo que me había metido? Entonces, este... Es que me estás interrumpiendo, cabrón. ¡No! Entonces, este cabrón se va de director de esa empresa. Y yo voy y le pido chamba. Le dije, oye, güey, dame chamba. Que no seas gacho, cabrón. Porque cuando tengo jale yo, güey, la chingada. Entonces me dijo el güey, mira, yo lo que puedo hacer por ti es que ayudarte a que te... ¡A la chingada! ¡A la madre! Pues cuando... Ya cuando aprendo, güey, soy muy cabrón, güey. Y las dos eran tuyas. Ah, güey, güey. Así soy yo. ¡Ah, caca, caca! ¡Chí, cagadota! ¡Cabrón! Déjame limpio aquí, güey, porque se me hace que me cagué muy cabrón. Dijeran, en mi pueblo, dejaste algo ahí. Entonces, este... ¿Qué te iba a decir? Entonces, no me dio chamba. Me dijo, mira, yo te puedo ayudar. Te presto una lana. Hazte un video chingón. Tómate fotos. Un portafolio de fotos chingón. Y vete a México. Y yo, como comediante, güey, es muy bueno. No, le dije, cabrón, te estoy pidiendo chamba, no lana. Chamba no te puedo, porque aquí no hay chamba. Salí y yo dije, no, hombre, pinche vato, güey. Pero, pues, te ofreció dinero. Sí, pero yo iba... ¿A cambio de algo? No, 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 no. Yo ya se la había mamado desde antes. Sin necesidad de estar pidiéndole nada. Entonces, que por cierto, este año, güey, o a finales del año pasado, más bien, el güey lo vuelvo a ver en Querétaro, en un show que yo di. Y yo quiero hacerle un reconocimiento, porque iba su esposa y sus hijos al show. Ok. Y yo quise hacer un reconocimiento de que, de lo que pasó en aquel tiempo, ¿no? De que él me dijo, yo te veo mucho futuro como comediante y yo creo que mejor te ofrezco prestarte una lana para que hagas esto. Para que lo vayas a chingar. Y yo le dije, y en aquel momento, ingeniero, yo en el público diciendo eso, en ese momento, ingeniero, yo dije, chinga, qué gacho el ingeniero, güey. Yo le vengo a pedir chamba y me ofrece dinero. Yo no lo entendí, le dije, y me hiciste un bien, le dije yo. En ese momento no me diste trabajo. Y me dice, güey, ¿por qué eras muy pendejo? Pero me grita en el show todo. Dije, ándale, ok, pues ya cerramos el pinche comentario y ya chingó a su madre, ¿verdad? Y así empecé yo, güey. Oye, te quiero hablar bonito y te me pones mamorroque. Sí, 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 vete mucho a la chingada. Me pongo cariñoso y te pones pendejo. Y ya, pues, de ahí empezó la onda de la comedia. Y cuando yo vine al Unicornio Azul a pedir chamba, yo ya tenía dos, tres años presentándome nada más en Torreón, güey. En bares. En baresitos, sí, en Torreón. Y grabé un video, VHS, ok, y se lo vengo a enseñar a la señora Leal. Llego y pregunto, ¿quién es el dueño? Y la chingada. Estaba Juan Manuel Paparazzi. ¿Cómo no? Ahí, que era el verbo chinguetas ahí. Me dijo, pues, mira, es el señor, este, ¿qué se te ofrece o qué? Le dije, pues, es que yo soy comediante y vengo a hablar con él a ver si hay una oportunidad. Y me dice, ok, pues, habla con él. Entonces, ya el señor me recibe y le dije, traigo un video aquí. Pues, vamos a ver. Ok. Nos subimos, puso el pinche video. En la oficina de la de siempre. Puso el video en una videocasetera que tenía. El video duraba 40 minutos, güey. Lo vio todo, güey. Pero no se rió ni una sola vez. Ni se sonrió siquiera, nada, güey. Yo dije, puta madre, güey. Ya que lo quite, me diga que a la chingada ya. ¿Para qué me hace que me torture yo tanto, güey? Qué horror, cabrón. No, de la chingada, güey. Sacó el video. Déjame, te voy a robar un cigarro. ¿Dónde están los tuyos? Y sacó el video. Y me lo regresa, güey. Y me dice... Me dice... Pues te falta mucho para estar aquí en El Unicorno. Aquí se maneja comedia de otro nivel. Estaba Gilberto Glees. Sí. Estaba Chis Chas, el cuadro de Agualeguas. Y me dice... Aquí se maneja La Bala, Rolfo Sebastián. Me dijo, aquí se maneja otro tipo de comedia. Tú estás muy verde de amar. Síguele y cuando tengas más nivel vienes. Y me mandó a la chingada. Sí. Pero... Aquí se maneja... Aquí... Otro tipo de comedia. Y luego se agarraba aquí el... No, no tiene ese nivel. Bueno, es un hito. Pasaron dos meses, güey. Qué horror, maestro. No, yo salí de ahí y le dije a la mamá de mi hijo que iba conmigo. Dije, no, hombre, no valgo madre yo para esta chingadera. El señor me dice que no sirvo para ni madre. Y este... Y pues el güey sabe, ¿no? Pues tiene un chingo de experiencia aquí. Yo creo que la ando cagando yo. Nunca voy a salir del pinche pueblo. Pero a ti te iba bien en Torreón. Sí, pero no completaba, güey. Pues, o sea... Porque no me contrataban todos los fines de semana, güey. De nada. Entonces, este... Pues ya a los tres meses me habla por teléfono el señor Leal. Oye, este... Mira... Iba a mandar un... Ay, chinga, ¿qué dice, güey? No, no, no. Ay, metió la tuya. Chinga su madre. Qué amable, qué amable, qué amable. Me dice el señor Leal. Fíjate que me están pidiendo un comediante para Piedras Negras, para los del Posada Rosa. Y todos los comediantes que tengo que están ocupados. Palabras textuales. Me voy a arriesgar contigo. Así me dijo, güey. Me voy a arriesgar contigo y te voy a mandar allá. Ojalá que no me eches ahí. Que no la cagues. Sí. No, güey. Yo iba emocionado de la madre. Fui a Piedras Negras. Mira. Ahí te la regreso. Gracias. Ah, no. Fui a Piedras Negras. Y me fue muy bien, güey, en el show. Y... Deja a ver si yo también soy zurdo. No las meto ni con la derecha, güey. Menos con la zurda. Fui a Piedras Negras. ¡Hala, chinga! ¡Ese soy zurdo, güey! Ese era mi pedo, güey. Fíjate, ese era el pedo. Déjame te encontrar con la zurda, güey. Porque se me hace que sí soy zurdo. Yo ando viendo como si cayera esta muy buena, güey. Son tuyas, cabrón. Y luego me fue muy bien, güey. Y me dijo, oiga, en otra semana usted está libre. Le digo, sí. ¿Y se puede quedar al show? Le dije, pues yo sí, pero es que está programado Lalo La Palma. Estaba programado. La Palma, la litro, el maestro. Lalo. Y luego me dice, no, por eso. Pero yo quiero que se quede usted. Le dije, no, pues lleguele al señor Leal a ver si él quiere. Y si no hay pedo. Le habló al señor Leal. Y este... Chingada madre. Le habló al señor Leal. Le dijo, no, pues sí, que se quede. Pásenmelo. Y le dije al señor Leal, que es muy honesto él. Bueno, ¿qué pasó, señor Leal? Que quieren que te quedes, sí. Te fue muy bien, sí. Increíble. Es este, pues quédate. Me dijo, ¿y las dos semanas qué tienes? Le dije, no, nada. Te vienes para acá a ver. A ver cómo está el asunto. Y fui al unicornio y ya viviré veintitantos años, güey. Y la verdad, siempre, a partir de ese día, señor Leal, se portó conmigo muy a toda madre. No, siempre ha sido un caballero. Siempre ha sido un tipazo. Y este... ¡Mira la caca! ¡No mames, pinche! ¡No mames, güey! ¡Esa ni siquiera la calculaste, cabrón! Me sale pocas veces, pero así siempre lo he intentado. Y este... Y pues ya, ya se fue, se fue así el pedo. Y había un lugar en Torreón, güey, que se llamaba El Mesón del Nazas. Donde iba, donde iba a trabajar Godínez, güey. Iba muchas veces, güey. Este, Reyes Show. Reyes Show. Es un chingo, ¿no? Yo fui músico de Reyes Show. Sí, muy bueno el cabrón. Sí, sí, sí. Fue su tecladista y su guitarrista un tiempo. ¡Hala chingada! Y total que, este... Voy a hacer show ahí, güey. Lo invito al güey a que me vea en el bar. En el del... En el primero que yo jalé. Lo invito a que me vea. Le digo, oye, te invito al bar en la noche. Órale, y el güey va. Pero él pensaba que yo todavía vendía vinos, güey. Entonces me dice, ¿y por qué aquí, güey? Le dije, pues porque aquí jalo yo, güey. Dijo, ¿cómo que aquí jalas, güey? No, este... ¿Ya no vendes vinos? No, güey. Yo hago show cómico. No mames. Sí, a ver, güey. Ya me vio y pues ya me llegó al otro lugar también. Y el güey del bar donde yo estaba primero me dijo, no, ¿por qué te vas, güey? Aquí es exclusividad. Ah, cabrón. Como todos los... Son envidiosos de amar. Le dije, oye, güey, pero es que yo necesito chambear. Me dijo, pues no te anuncies con tu nombre. Que me valía madre porque mi nombre de todas maneras no lo conocían. Y el vato del bar, güey, del mesón del NASA, me puso Alberto Montero, güey. Chingate esas. ¿Alberto Montero? Sí. Ok. Me presenté como tres veces con ese nombre que me cagaba porque yo me llamo Rogelio Ramos, güey. ¿Cuáles estoy echando yo? Ningunas, pero ¿cuáles estoy tirando? Las voy a... Ok. Entonces... Para que se metan al Instagram del maestro Rogelio Ramos. ¿Cuál es el Instagram? No sé, güey. Rogelio Ramos punto show. Rogelio Ramos punto show. Ay, cabrón. Así en todas las redes. Para que le pongan saludos. Y luego... Mi querido Alberto Montero. No, hombre, pinche nombre ese me cagaba, güey. Es que yo me llamo... No lo vayan a hacer. No vayan a ir a sus redes a ponerle saludos a Alberto Montero. No lo hagan. No, no, sí que lo hagan, güey. Que se metan. Le vale madre. A lo que quieran, pero métanse, cabrón. No, me cagaba porque yo me llamo Rogelio Alberto, güey. Yo creo que mi mamá vio muchas pinches telenovelas. Sí está muy de... Sí, 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 Rogelio Alberto. Baja de ahí, Rogelio Alberto y la chinga. Y el Montero, me puso Montero porque... ¿Por Pablo Montero? No. Ah, no. No, Pablo Montero, que todavía no, 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 no. Pablo no se llama Pablo Montero, güey. No, se llama Rogelio Ramos. No. No, güey. Pablo Montero se llama Oscar Hernández, güey. Ah, la chingada. Sí, así se llama, güey. Es mi amigo. Es mejor Pablo Montero. Es mi amigo. Montero, hay un hotel en Parras, Coahuila, que está una hora y cacho de Torreón, que se llama El Rincón del Montero. Y yo creo que, pues ahí, no, no sé por qué se puso él. ¿Qué hora es actor, vea? Sí. Si ya no canta, ahora hace más de novelas y series. No, casi nunca cantó. No, mi hermano, no te creas, carnal. Este, entonces, pues yo empecé así, güey, de pura chingadera. Entonces, cuando me iba a casar yo con la mamá de este muchacho, le dijo, es que ya, ya, no van a quedar los tiempos, ah, otra vez la pinche blanca. Yo lo invito a este cabrón, al dueño del bar, a que vaya a mi boda. Y me dijo, te voy a hacer un regalo bien chingón de bodas. Y me dio una lista, el güey tenía un bar de comedia, de lugares a dónde ir a pedir chamba. Entre los cuales venía el unicornio azul, por eso vine yo aquí. Ok. Y otro lugar es en Laredo y en Monterrey, digo, en Laredo y el Matamor. ¿A dónde ibas a Laredo? No me acuerdo cómo chingado se llamaba, a Chihuahua el Hobbit, se llamaba el Hobbit. Este, y empecé a ir a esos lugarcillos, güey. Blue House en Reynosa o en Matamor, no recuerdo. Ya, a mí no me tocaron ni eso, ya, pero. No, güey, no, 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 pues ya sé un chingo, tú no nacías, que gustaba chingado. ¿Había uno de Hermosillo también? El Rincón de Venancio. Ajá. Sí, ahí sí fui un chingo de veces. No me acuerdo si ese era nuevo, pero sé que había uno en Hermosillo que cuando yo empecé a hacer comedia, pregunté y dicen, ya cerró. ¿Sí? Me tocó la mala suerte que el año que me hice comediante, por lo menos en esos primeros tres, cuatro años, cerraron un chingo de lugar. Ese lo manejaba Sandra Garza. Sí, qué familia de Juan Manuel. La hermana de José Luis y de José Luis Agar y de Juan Pablo. José Garza fue por allá un año, creo. Sí, allá vivió, güey. Sí, sí. Y él cuenta la anécdota que él contaba el show mío en Hermosillo. Sí, todavía. Mi máster, no te creas, este pinche culero nos quiere distanciar, güey. Entonces, este... Entonces, el güey, él cuenta la anécdota de que empieza a contar el show mío y el de San Marino, mitad y mitad del show de los dos. Y todavía. Y entonces, este... Ah, él, él... Pues vente a la... Dicho por él, dice, ¿cómo voy para allá, güey, si el show es de estos cabrones, güey? O sea... No traigo material. Sí. Ya me lo robaron estos dos. Y empezó él a hacer sus rutinas, que ahora me dan ganas de robárselas yo a él, porque están muy buenas. Yo creo que es lo de caballeros. Sí, yo creo que sí, ¿verdad, carnal? Sin pedo. Mi querido máster, te voy a chingar, tus rutinas están muy buenas, güey. Yo es de la chichona, porque me hace reír mucho. Sí, ese está chingoncísimo, el del doctor. No, no, el de... Que le quiere pagar en la calle. Ah, sí. Que se la hace... Esa es un gran chiste. No, no, y el de... Que cuenta el niño, güey, que... Que la señora lo lleva con el doctor, porque no tiene leche la señora. ¿No lo has oído? No. Está muy bueno, porque el señor dice, a ver, quítese la blusa. No, déjame le explico, doctor. Quítese la chingada blusa. Y el doctor le hace, no tiene leche. Señora, usted no tiene leche. Y dice, no, es que yo soy la tía, dice la tía. O sea, está chingona. Porque aparte el güey describe... Dijo, no, la vieja, güey. Pinches tetas, güey. Que hasta el doctor volteó con el niño. No mames. ¿Por qué no quieres? Digo, bien contado por él, ¿no? Está muy bueno. Y sus rutinas son muy buenas. Ya no sé quién sigue, yo creo que tú, yo. Vas a este rayadas, acuérdate. Ya, oye, te faltan cuatro nada más. O sea, no las has metido todas tú, güey. No. No, la caca, digo, el tiro genial que aventaste aquí, entre los dos. Yo soy especialista en meter la blanca. ¿Cuánto me darías por meter la pura blanca, güey? Entonces, este... Pero te está saliendo bueno el tiro. Porque me estás obligando, cuando te ahogas, yo tengo que salir de este lado donde salimos. Pero no le puedo pegar a ninguna bola que esté antes del segundo puntito, segundo diamante. Entonces, tengo que rebotar hasta allá y luego venir. Entonces... No te entendí ni madre, pero bueno, dale, pues. Los últimos dos tiros me las has cagado bien bonito, no te apures. Ok. Bueno, vas. Así que, ¿cómo ves, güey? Está chido. Pues, bueno, de ahí, de esos bares, es que yo, yo cuando ya te conocí, tú ya nada más haces teatro, ya eras fresa. O sea, de que en Torreón te presentabas en el NASA. Sí. ¿Todavía, me imagino? Todavía, sí. ¡Mira la caca! ¡Ay, cabrón! A veces no la meto yo. Me acuerdo un día que platicamos después de un show y me dijiste, oiga, fíjese que... ¡Ay, cabrón! Yo hubiera metido estas dos y la de esas que me tocaba a mí, no, güey. Me acuerdo que me dijiste, ¿qué? ¿Qué va a ser? La negra en aquella. Ok. ¿Tú? Sí. Ah, pues. Ahí voy, no, lo estoy escuchando. Ah, me dijiste, este, voy a subir un chiste, o subí un chiste. ¿Sí te acuerdas de ese día, güey? Que me dijiste que habías subido a YouTube. Y yo te dije, no mames, güey, nadie te va a venir a ver nunca pagando, pues si subes gratis, no seas, güey. Pendejo, no sabes cómo he contado esa anécdota, güey. Y digo, yo, ¿lo conoces a Franco Suscamilla? Claro que lo conozco, porque siempre donde voy, las entrevistas siempre me preguntan, siempre, güey. Qué chido. Eres un cabrón que realmente eres el, ¿cómo te diría? El representante de los comediantes en todo el país. Oye, ¿cones a Franco Suscamilla? Sí, lo conozco. Y ya he logrado un chingo. Aparte del talento que tiene, fue un cabrón muy visionario. Y les voy a contar una pendejada para que vean lo visionario que era él y lo pendejo que soy yo. Y les cuento eso, que me dijiste, pues, y te digo, no, güey, ni chingas, ¿para qué lo subes? Porque te van a ver gratis, cabrón, nadie va a ir a tus shows. Pendejo, fíjate nomás hasta donde... Pero no se sienta tan mal, no te sientas tan mal, porque todo unicornio me lo dijo, ¿eh? O sea, después de hablar contigo, que dije, chinga, pues ya lo subí. Dije, vamos a ver cómo le va el video. Entonces, como saqué ahí, no sé, 40 mil, 50 mil vistas, yo empecé a hacer números y dije, pues son 50 mil, güey, es que ya vieron un chiste. A lo mejor el día que yo vaya a esa ciudad... Van a verme. Pues que vayan 50. Sí, 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 sí. Con 50 que vayan ya se armó, ya salieron los vuelos, el hotel y una ganancia. Y me acuerdo que empecé a subir más videos y más compañeros me decían, no, no seas pendejo. Sí, ya no te van a ver, porque te ven gratis. Ese material ya está quemado, ya no sirve. Qué pendejo es como... ¿Qué vas a hacer? Y yo decía, no, pues voy a sacar más, o sea, no pasa nada. Ah, no, Nacho, porque estarás de acuerdo que antes una rutina te duraba 10 años. Sí, un chingo. O sea, que decías, este chiste lo puedes contar 10 años y la gente de aquí a que te vuelva a ver, güey. Sí, sí, sí. No hay pedo. Yo decía, pues igual y las estoy cagando, pero les cuento el mismo, ¿no? A lo mejor les gusta. Pero sí me acuerdo mucho que no. No, no, güey, es que... No seas pendejo. Es que, es que, güey, era para mí algo... Y todavía lo comenté yo. Hombre, pinche Franco, ya ni chinga. Te voy a subir un chiste para que lo vean gratis, güey. Chinga, madre. Y fíjate nomás, güey, yo de verdad, güey, eres... Eres tú un... Hay un parteaguas en la comedia, yo creo. El primero con Polo Polo. Sí, el maestro. Que Polo Polo, él llegó a vender un chingo de cassettes y de CDs. Y que Polo Polo fue el primer comediante que él llevaba a cantantes para que le hubieran hecho. Porque antes era al revés, los comediantes eran de relleno para el cantante. Sí, sí, sí. Y con Polo Polo fue al revés, güey. Yo creo que lo hizo con venganza, ¿no? Yo creo, güey. No sé. El maestro, un chingón, un chingonazo, güey. Entonces, él fue el primero, que él era el estelar, güey. Y los cantantes, y cantantes chingones, güey. Ok. Le abrían el show a él. Ahí hubo un parteaguas en la comedia que muchos empezamos a tener más o menos la idea de... Ay, lo voy a hacer como Polo Polo, contar chistes más largos y la chingada. Sí, lo voy a hacerlo como una anécdota. Sí, fue el parteaguas que hizo Polo Polo y el tuyo, güey. Ustedes dos son los... Muchas gracias. Creo yo que son los... Qué amable de la... No, no, es la verdad. Y lo he dicho, ahí están, debe de haber entrevistas en que digo eso, güey. ¿A cuál le estoy tirando yo, güey? Las rayadas. Ah, chinga, chinga. ¿A poco te metiste todas, cabrón? Sí. Mira qué huevos. ¿Y a cuál le tiro, güey? Es que... Tírala esta. Quítame la chingada de esas, güey. Bueno, intenta ir por esta. ¿Y dónde le pego? ¿Dónde le pego yo? Yo le intentaría pegar aquí a ver si rebota para acá. ¿Cómo? Entonces le pego acá. Sí. Si le pego aquí... Tantito, pero no mucho. Ok. Para que no te caigas allá. ¡Hijo de su pinche madre! Le agarró bonito efecto, ¿eh? ¿Yo? No, la bola. Así camino, hijo de tu pinche madre. Voy para allá. Entonces, así fue el pedo, mi querido Franco Escamilla. ¿Cuál ha sido el evento que peor te fue, que te acuerdes? Que digas, híjole, después de este show me quise retirar para siempre de la Comedia. Un evento que me contrataron para la asociación de no sé qué chingados de agricultores o de ganaderos, no sé qué pedo, en Zacatecas, güey. Ok. Entonces va pura gente, con todo el respeto, pura gente del campo, güey. Y yo contando que chingadera de sus caballos. Y todos se me quedaban viendo así, güey. Y luego, no, güey, que mi vieja me ordenaba y todos como, pues qué pendejo, güey. Pues como chingadero. Y que no, no, algo madre aquí, güey. No, algo... Porque esos güeyes sí son machos de a de veras. Esos cabrones sí mandan en su casa, no como tú y como yo, güey. Entonces, este... Ese show dije, no mames, güey. No, porque aparte decían, güey. No, y mi vieja me dijo y el güey, pues qué pendejo, pinche vato gorrudo con el bigote. Y yo todo culiado, sí, ¿verdad, señor? Ay, güey, su pinche. Lo que usted diga, señor Alfa. Este, el señor Alfa. Entonces, este... Ahora sí, mira, ya pues sí por la aquí. Muy cabrón. Mira, pégale aquí. Ok. Y la once empuja a la quince. Según yo, eh, tampoco me creas mucho. ¿Qué hubo? Su pinche madre. Qué chiste, güey. Pues te dan clases, cabrón. Mira, y te acomodaste sin querer para acá. Pero, ¿cómo le hago, güey? Me dijo que me subo arriba de la pinche. ¿El burro? ¿Cómo me dijiste? No, no, así se le llama a este. Yo dije, ah, cabrón, ya me vio. Se me nota mucho la reata, güey. Dije yo, ¿así o así? Es igual. ¿Si quieres hacerlo más para atrás? André. Y ahí ya te acomodó. Ah, qué hija de su pinche madre. Pero la hiciste difícil. Entonces, ahí con los ganaderos. Salud, Ponchito. Sí, eso sí fue muy cabrón, güey. Vas, casamos. ¿Y qué opinión te merece la nueva corriente de comedia? Igual que la vieja, algunos buenos y otros no. ¿Hay alguien que te guste de la nueva generación? Sí, fíjate que vi en el Beer Hall, en el Beer Hall, en México, a un cabrón que se me hizo muy bueno su show. Y de hecho, le invité a que me abriera el show en el Cuevón, que se llama Pablo Valdés. Un gordito de barba, muy bueno. Ah, ¿el mago? Sí, pero no hizo magia. No, o sea, es que él es mago. Sí, sí. Pero ahora... Yo me acabo de enterar que es mago, güey. Me dijo Macario, güey. Ah, ¿conoces a Macario? Sí, hoy... Una disculpa. Hoy comí con él, güey. Una disculpa por todo lo que dijo Macario. No dijo más que que era mago ese güey. Ah, güey. No, no, o sea... No, porque cuando alguien me dice que me conoce a Macario, siempre digo perdón por lo que te haya dicho hoy. Hoy comí con Sergio Mejorado y con Macario. Fíjate, ando muy jodido de amistad. Te juntas con puro culero. Eso, chingón. Entonces, este... Ese chavo se me hizo bastante bueno. Y vi hace algunos meses a una chava... Me invitó Susana Heredia, que es mi amiga, a ver su show. Susana Heredia. Y ese día trabajó una chava que se llama... Julia... ¿Ana Julia? Ana Julia. Hoy no es que hay dos. Ana Julia y Ana Julia Yeye. Ella, su show, dice que es gay y que la confunden en el metro con un hombre. Ana Julia Yeye. Se me hizo muy buena. Buenísimo. Se me hizo muy buena esa chava. Ella tiene un chiste muy bonito. A mí, por lo general, cuando ves compañeros, tratas de ser discreto. Porque si estás viendo a alguien y sueltas la carcajadota, yo siento que es como que la gente lo va a tomar como que, ah, quiere que lo vean, que está aquí. ¿Me explico? Y en esa ocasión fue para el show de Daniel Sosa en el Metropolitan. Entonces, yo me ofrecía ir a abrir a este boteservidor. Estuvo Sofía y estuvo ella. Y contó un chiste que, digo, si la ven anunciada, váyanla a ver. Por ese puro chiste vale la pena. Igual ella no lo cuenta, ¿verdad? Porque es un chiste que tiene ya rato. Pero que dice que a ella no le gusta vestirse femenina. Entonces, dice que siempre la confunden con vato. Y dice que al grado que una vez le pusieron unos putazos. Y dice, y mi mamá, en vez de consolarme y la chingada, me dice, mi hijita, pues es que, ¿cómo te vistes? Ponte aunque sea un moñito. Un moño. Y dice, no, ahora van a decir que soy puto. No, dice que la confunden, que se sube al metrobús en el camión rosa, que es para puras mujeres. Y que una señora, este pinche gordo que se va a chingar a su madre. Y luego que dice la vieja, dijo, pues yo no, ya, ¿cómo decirle? Es que soy mujer. No, 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 a chingar a su madre. Y yo me saco de chingar a su madre. Al gordo chichón que lo bajen a chingar a su madre. Ella me hizo carcajearme así mal pedo. Es muy buena. Hasta me mandaron callar, que estaba yo en el backstage y estaban grabando. Ah, ok. Y cuenta el chiste nada más de ella. Sí, es muy buena. Le dije al manager que estaba ahí. ¿Qué chingón, maestro? No, dime, dime, dime. Ella se me hace muy buena. Y este chavo, Pablo Valdés, también me hizo reír mucho. Y un cuate que me invitó a un programa, al primer programa, ya no sé cuántos lleva, que es Invidente, el Ojitos de Huevo. ¿Cómo no? Que también me hizo reír un chingo. Alex, sí. Porque él se burla muy cabrón. Sí, trae un humor muy bonito, muy cruel. Sí, sí. Muy cabrón. Y de los de La Vieja Guardia, pues, un chingo. A mí se me hacía un genio en su tiempo Héctor Salmarino. Sí. Un chingonazo. Lalo La Palma. Ahora José Luis Agarro, excelente. A mí me tocaba abrirle a Lalito y a Héctor. Ellos hacían show en Meriquetengue, cuando se llamaba Pámpano. Y yo era el trovador y luego seguían ellos dos. Y me quedaba todos los fines a verlos. Y aun cuando ya me sabía el remate del chiste, Héctor siempre me hizo carcajero. Que es muy cagado. Sí, un genio. Héctor es un genio, güey. Y el tiempo cuando La Bala trabajaba y le gustaba trabajar. Y trabajaba. Y hacía show. Era muy bueno también. Gilberto Glez, puta madre. Nunca lo vi en él. Un chingón, güey. Ni siquiera era un arreatoto. Ramiro Alejandro, que ya no sé qué pasó con él, güey. Cantaba también en Showman. Tocaba un chingo instrumentos y todo. Esa generación, pues todos... El chis-chaz, güey. Paz, descanso. El chis-chaz. Nada más que la genética no se hereda, güey. Pero es muy bueno, cara. ¿Qué te ríes, güey? ¿Qué, güey? No, digo porque mi hijo no es comediante, güey. ¿Qué? Chinga, me quieres distanciar con mi amigo, güey. Es que mi hijo no es comediante, cabrón. Ay, hijo de puta. Ay, güey. Yo me quedaba hablando dos horas, pero tenemos que ir a hacer la mesa de mañana. Estamos grabando el lunes en mi cumpleaños, así y trabajando. Para que vean que los quiero, cabrón. Y no quería pedirle la oportunidad de aprovechar que andas aquí en Monterrey. Dije, ni modo que no grabemos sin tirando bola. Sí, muy bien, muy bien. Yo abusaste de que yo no sé jugar esta chingadera. Sí, fue una putiza. Y te toca donar 10 mil pesos para esta asociación que ayuda a los niños con cáncer. Amán, nos das el nombre. No sé cuál será ese, no sé cuál será. Ah, pues a los autistas entonces, a la que sí te salen. Sí, ellos acá no se dan cuenta. Mira, no te acuerdas. Qué culero, el cabrón no sabe. 10 y 10 para que no batalla. Hichiculero. Vamos a hacer esto. Tú donas para los niños con cáncer. Sí, sí, con mucho gusto. Y nosotros donamos para los niños autistas. ¿Te late? Mucho gusto, sí. Así se va a doble el donativo y apoyando a la raza ahí en Torreón. Les mando un saludo. Y este programa sale el sábado. Este sábado, algún evento que quieran anunciar. Bueno, pues el 9 de mayo estoy en el Lunario de Auditorio Nacional en la Ciudad de México. Ojalá que nos puedan acompañar allá. Se va a atascar. El 9 de mayo. El 9 de mayo. Y el 10 de mayo en Huazanga Esfera. Ok, vienes para acá. ¿Y el qué día, 14, hijo? El 16 en el Teatro Chaplin, que no sé ni dónde. O sea, es en Guadalajara, pero no sé cuál el teatro sea. Habíamos ido a la galería y ahora voy al Chaplin, no sé cuál es. No tengo el gusto. Bueno, yo tampoco. Pues lo vas a conocer. ¿Qué voy a conocer? El Teatro Chaplin. Sí, no sé. Se voltea a ver el Chóstomo. 9 de mayo, raza de la CDMX y alrededores. 9 de mayo en el Lunario de la Auditorio Nacional. ¿Cuáles son disponibles dónde? En Ticketmaster. En Ticketmaster. Ahí estamos el 9 de mayo. Y ojalá que nos acompañe. Así se las pongo. Ve a ver el show. Y si me mandas así. Franco, al Chile te juro por lo más sagrado que no me gustó el show. Te pago el boleto, culero. Así de seguro estoy. Eso, chingada madre. Así de seguro estoy. Pero nada más nos hagas camamadas de que no quiero ver que estuviste risa y risa. Y luego, por fin, culo. Yo no me reí, güey. Así de hocicón se las puedo decir. El señor es un genio. Eres un monso del escenario. Muchas gracias. No se lo vayan a perder. 9 de mayo en el Lunario de la Auditorio Nacional. 10 de mayo aquí en Monterrey, en Guasanga. Ese no vayan porque mejor vayan a la mesa de la ñaña. No, no, no. En Guasanga esfera el 10 de mayo para celebrar a las mamás. Y el Guadalajara. El 16 en Guadalajara. El 16 de mayo en el Teatro Chaplin de Guadalajara. Y en todas las redes como rogelioramos.com. Rogelio Ramos Show. Rogelio Ramos Show. Fíjate que puse Rogelio Ramos Show. Un pendejo me preguntó que si era de los shows de Coahuila. Dije, no, bueno, es apellido. No, puse show porque Rogelio Ramos es un hombre común y corriente. Puede haber un chingo de Rogelio Ramos. Y le puse así para distribuir. Varios comediantes de la Ciudad de México hacen esa broma. Que dicen que por qué los comediantes norteños todos se apellidan show. Porque decían, estaba Marlon Show, Aldo Show, Rogelio Ramos Show, Armando Show. Digo, pues bueno, así se acostumbraban. No, no, no. En los años 50. Lo de Rogelio Ramos Show nomás es en redes sociales. Ah, ok. Yo lo anuncio como Rogelio Ramos. Rogelio Ramos Show en Twitter, Instagram, Facebook. Sí, Facebook, en YouTube. Maestro, gracias por aceptar la invitación. Gracias, gracias. Es un honor. Qué chinga me pusiste. Es un honor. Gracias. Es un honor tenerlo aquí. Muchas gracias. Es un honor haberle puesto esa puntiza. Sí, cabrón. Y es un honor que me consideres. Me hablaste, sí, sí, señor. Me hablaste para ridiculizarme. No metí ni una, güey. Bueno, pero el señor lo que no hace sentir ya lo compensa en la tabla. Eso, chingado. Ojalá que les estén gustando estos programas. Ya saben que los hacemos cada que se puede. Y si no les gusta el Tirando Bola o cualquier programa que hagamos en este canal, ya saben qué hacer. Sencillamente cállense los cinco. Sí, pues no lo vean y ya lo vean. No, 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 no ¡Gracias!